Como bien lo había anticipado ya en esta mañana, lo dije tempranito hoy, que íbamos a contar con la presencia en estudios de la licenciada en psicología Virginia Gawel, por lo tanto estarán seguramente presentes ya aquellos que la siguen a través del canal de Instagram. Ella está muy sentadita, muy primera vez, se la ve hoy y le voy a dar la bienvenida. Y también el buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, buen día a todos los que escuchan, por todas las vías, en este momento somos casi 51 en Instagram, así que bueno, abrazo a todos y también a los que escuchan en diferido, o YouTube y todo lo demás, Spotify. Es un número, ya están, ahí vienen al fueguito. Qué maravilla, qué maravilla la magia de la radio. Y antes que nada, a propósito de la magia de la radio, tengo que hacer dos aclaraciones. En principio que como estamos, gente trabajando acá adentro, se están haciendo una serie de reparaciones y volver a normalizar todo lo que es tecnológico, técnico y tecnológico. Y streaming en este momento no está funcionando, por lo tanto, mucha gente que seguía por streaming, seguramente lo va a hacer a través del canal de Instagram. Bien. Y lo otro es que para los que quieran dejar alguna temática en particular, es el más 54-9-23-23-526-497. Y como ya es costumbre, me voy a ir para el estudio, en donde está Virginia Gawel, para poder saludar a la gente que está viendo Instagram, y de paso compartimos la temática. Bien, perfecto. Mientras tanto, les cuento que la voluntad es de, como en los últimos martes, los martes a las 10.30 de la mañana de Argentina, hacer transmisión en vivo de la radio. Así que quienes se sientan con ganas de amucharse en fogoncito, nos van a encontrar así a las dos en la radio, en vivo, por Instagram. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. Ahí salen corazones. Pero sí, pero sí, ahí hay toda gente querida. Mirá, la tecnología está a la orden del día, Karen. Ah, no, ¿qué te parece? Bueno. El mensaje dice, hola chicas, ante todo, gracias. Pregunta breve. Pensé que sabía lo que significaba, pero ahora no estoy seguro qué significa, al comunicarse, que alguien te psicopatee. O sea, está dudoso el asunto, ¿no? Sí, sí. Escuché en estos días muchas veces esta palabra. Gracias. Raúl de Neuquén. Tengo 34 años. Bien por Raúl. Bien por Raúl. Bien por Raúl. Neuquén es en Argentina, al sur de la Argentina. Y sí, es una palabra que no creo que la Real Academia haya todavía capitalizado, pero está bien. No me psicopatees. No me psicopatees. Y está muy bien también pensar si uno sabe lo que significa algo que se empieza a usar. Casi siempre que la escucho se usa correctamente. Y cómo es algo tan peligroso. Es más, me viene la imagen de mi amigo Daniel, en esta semana caminando por los campos de Córdoba, y le tiró un tarascón a una yarará, que es una de las serpientes más ponzoñosas de la Argentina. ¿Peligrosas? Entonces uno tiene que saber que el peligro está cuando uno detecta que el peligro está. Una vez que uno sospecha, está muy bueno. ¿Por qué? Porque uno puede protegerse. Como las polainas, que son lo que se mete entre la pierna bien elastizado. Le dije, ¿por qué no usas bota? Porque se puede meter adentro de la bota. ¡Oh, Dios mío! Entonces, sabiendo que el peligro está, uno puede protegerse de otra manera. Pero para eso, alguien tiene que haber detectado que el peligro está. Y si ese alguien es uno mismo, mejor. Entonces, me pareció importante ante esta pregunta, que ustedes puedan, lápiz en mano, yo hice una listita acá, re a mano, cero tecnológica, de qué cualidades tiene la comunicación con una persona de características psicopáticas. O sea que alguien te puede psicopatear. Todos usamos rasgos psicopáticos en algún momento, que vamos a ver cuáles son algunos de esos rasgos, los menos tóxicos en general. Pero alguien que tiene toda esta lista de rasgos, casi siempre es toda la lista de rasgos, si ustedes pueden detectarla, se pondrán las polainas mentales y emocionales, y tomar distancia, y estar atentos. Porque el tipo de destrucción que puede generar una persona que propende una comunicación psicopática, de andar psicopateando, queda además un gerundio interesante, porque es como si nos patearan realmente, nos patean la psique, nos patean el sentido de qué es la realidad. Ayer hablaba con una persona que me decía, es una persona que conozco de hace muchos años, en su proceso de separación de hace muchos años también, con una persona con estos rasgos, yo llegué a dudar de qué era verdad, y en algún momento pensé que era yo que estaba loca. Esa es una de las problemáticas que la comunicación psicopática puede traer. Si tenemos, o alguien tiene cercanamente, alguno de estas actitudes que voy a mencionar, algunas de ellas, también es importante estar atentos para no hacerlo. Para no hacerlo. Son, no sé, es algo como última instancia. Ustedes precisan una ambulancia y hace 16 horas que no viene, cosa que yo viví, y ahí encontré mi psicópata interna. La verdad que no ejerzo, pero tendría con qué, porque tuve muy buenos maestros a domicilio, que fueron así conmigo, y uno aprende, o uno aprende o uno aprende, obedece o aprende. Entonces, bueno, pude con esas herramientas conseguir que, en cinco minutos, gestionar que viniese la ambulancia. Supe qué decir y cómo decirlo. Pero la verdad es que es como tener el gas pimienta. Yo lo tengo en mi automóvil y en mi cartera, pero nunca lo usé. Hace como 20 años que tengo gas pimienta. Pero está bueno tenerlo. Entonces, si esto se utiliza en una conversación, cualquiera de estas cosas que voy a puntuar, a puntualizar, si uno lo utiliza en la propia comunicación, como algo habitual, porque a lo mejor lo hicieron con nosotros, pero uno no es mala gente, está bueno observarlo, y está bueno modificarlo, y está bueno hacer algo que alguien, voy a decir un psicópata. Hay distintos grados de psicopatía. Básicamente es una persona narcisista, y por tanto no existe nada más que esa persona misma, para sí misma. Y los demás entramos en el reino de los objetos, no en otro reino. De manera tal que va a suceder algo, que si ustedes descubren que hacen algo de esto en algún momento, van a poder hacer algo que voy a llamar así el psicópata, y discúlpéseme que va en masculino para ser más sencillo. Así que Raúl, perdón, el psicópata nunca pide perdón, salvo que pedir perdón le convenga. Uno de mis maestros psicópatas me acordaba, que fue pareja en algún momento, apareció 20 y pico de años después, 30 años después, no se habría que sacar la cuenta, apareció por mis redes sociales, con un mensajito privado que decía, me doy cuenta de que he vivido una vida inauténtica. Y yo saqué corriendo a la serpiente, me alegra que te hayas dado cuenta, y alguna vez conté que, esta parte sí la conté, pero no me lo doy en mis espacios, no quiero bloquearte, porque es violento, así que preferiría que simplemente no estés. Chin pum, gas pimienta. En ese caso ni siquiera fue psicopatear, es nada, no creo en tu autenticidad, cariño. ¿Por qué no creo? Porque no cambia. La persona que tiene muy enraizado esto, y no es capaz de pedir perdón auténticamente, no cambia. Es por ahora el muro que encontramos en psiquiatría y en psicología. Todo lo demás se puede tratar. La psicopatía no. No cambia porque está encantado con ser como es. Inclusive con decir que tiene una vida inauténtica. Inclusive con pedir perdón, porque es tan perfecto que pide perdón. No lo digo como lastimada, ya estoy recontra sanada. He generado mi antídoto. Y el antídoto es darse cuenta. Darse cuenta si uno lo está haciendo, y darse cuenta si uno está ante alguien así. Si no te podés ir, te pones tus polainas. Después pueden googlear que es una polaina. En otros países debe existir, pero eso, saber que el peligro está, y si no te podés ir, y tenés que atravesar ese campo, cuídate, cuídate de la yarara. Antes se le llamaba, este tipo de comunicación, Raúl y todos, violencia de guante blanco. Sería como una violencia equivalente a pegar, y pegar, y pegar, y pegar, donde la manera de pegar es como se dice que hacía antes algunos policías, que era pegarle con la guía telefónica gruesa en el centro de la cabeza a la persona, porque ahí no se hace moretón. Entonces esa era la violencia. Es violencia que no se ve, y además la habilidad de dar vuelta a la situación. ¿Qué te haces la víctima? ¿Qué te haces la víctima? Pero yo no dije eso. La capacidad coloquial es la de perturbar al otro. Perturbar al otro puede significar, por ejemplo, dar vuelta a las cosas. Fui a hacer una compra a la farmacia, hoy a las 10 de la noche, te vi pasar con una mujer del brazo, y te vi en actitud romántica, y a ver, necesito que me expliques qué es esto. A las 10 de la noche. ¿Dejaste al perro solo? A las 10 de la noche. ¿Vos no sabés que el perro se enloquece cuando no llegamos a las 10 de la noche? Encima salís como una loca, ves cualquier cosa. Y ahí, igual que tu mamá. Y ahí hay toda una estrategia de dar vuelta a las cosas que vos te sientas culpable y referir algo que es muy importante, referir información sensible. Es decir, perturbarte sacando cosas que en algún momento a lo mejor le contaste de tu historia, de tu familia, de parejas anteriores. Y bueno, estás haciendo lo mismo que hacías con Raúl. O sea, me hacés lo mismo a mí y yo, ¿sabés qué? No lo voy a aguantar. ¿Y sabés qué? Te vas a quedar sola. Decía el señor auténtico. Te cuento, señor auténtico, si andás por ahí. No me quedé sola, estoy más acompañada que nunca. El objetivo de este tipo de comunicación suele ser ese, tener un objetivo. El objetivo puede ser reducir al otro, a veces simplemente por el ponerse a tono, el ejercer el arte de reducir al otro, de denigrar al otro, de ir convirtiéndolo en un desleído dibujo de quien la persona fue. Cuanto más vivas la persona, más presa interesante es. Porque, digo presa porque, fundamentalmente, la actitud y las zonas cerebrales que se activan en la persona psicopática son de un depredador. Quien puede ver la gestualidad de esto, hay inclusive un modo que se parece pobre, voy a citar a un águila, ningún animal es psicopático, pero un águila depreda y lo que hace es afinar la vista. Hay un cambio en la mirada, que hay que no estar de protagonista en la historia para llegar a verlo, hay un cambio en la mirada, un uso de la corporalidad que puede ir entre algo muy erguido, como juega el gato Maula con el mísero ratón, o sea, el gato, por instinto, a veces no tiene hambre, está muy gordito, porque se lo alimenta en casa, pero le gusta jugar con el ratón y cómo juega el gato, espera que el ratón se mueva, cuando se mueve le pone la pata para, cuanto más cansado el ratón, lo agarra, lo suelta, el gato no es psicópata, adoro los gatos, el problema es cuando eso es una persona, acorralar al otro, practicar, practicar acá, sentir algo que el psicópata es como una droga, es adicto a la sensación de poder, en todo sentido, poder escalar, poder ávidamente conseguir un lugar, pero se entiende el poder también en lo pequeño y el poder es tener poder sobre el otro y ganar una partida de manera tal que el otro quede reducido y ahí vale cualquier cosa, lo que vimos, lo que compartí recién esto de dejaste solo el perro, es un modo de contraataque igual que tu madre, es un modo de contraataque donde lo que se pone en duda es el sentido de la propia valía y del propio criterio de realidad de lo que hemos hablado otras veces, me habría equivocado, ¿por qué? porque quien tiene este tipo de comunicación sabe algo, Rosita, sabe qué es lo que vos querrías escuchar y lo dice, dentro de todo esto, bueno, está bien, te perdono, te perdono, si no lo dice es una actitud, te perdono, pero no vuelvas a decir una cosa así, no te vuelvas a poner así porque yo no voy a andar tolerando una cosa así, o sea, hay una dignidad ausente que se esgrime y lo que ella quiere escuchar es que está confundida, que él no estuvo con otra, ella quiere escuchar eso, porque no aguantaría que fuera verdad, cuando estamos ante alguien que envuelve así, curiosamente también en nuestro país se dice enroscar la víbora, ¿no? Cuando alguien te quiere enroscar la víbora y es una persona en la que vos querés creer por la razón que fuere, preferís dar de baja tu propio criterio de realidad y ya sabés que está siendo enroscada la víbora, pero es muy difícil decir estoy siendo mentira estoy siendo manipulada estoy siendo engañado entonces lo que uno hace es y el otro quiere reconstruir la impecabilidad de quien tenemos enfrente porque lo otro sería tremendamente doloroso y a veces vergonzante quien ha sido víctima de una persona psicopática experimenta mucha vergüenza ¿por qué? porque ya el sentido de valor de sí el otro lo devaluó al precio más bajo entonces es cierto soy una idiota es cierto soy una idiota entonces eso de modo tal que ver la realidad lo que hace es que uno pueda protegerse de la llara Rosita dos dudas en principio ¿qué hay detrás de un psicopata? o sea de la actitud psicopática puede ser un ánimo de venganza por haber vivido alguna situación que consideró humillante o porque hay algo muy detrás que viene digamos desde los ancestros o sea ¿puede resultar eso? o sea que uno tome digamos una actitud de venganza y que eso se torne de 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 un psicópata o sea una actitud de un psicópata hay hay psicópatas vengativos claro que sí la la revancha pero el de dónde viene me me moviliza la pregunta si como está siendo firmado además de grabado además de reproducido si quieren volver luego mientras Rosita hace la pregunta se me mueve un tic aquí cuando me emociono y estoy escuchando ahí quedó el tic se nace hay una película muy perturbadora que se llama Hablemos de Kevin y me parece maravilloso el título es un padre y una madre comunes clase media que no recuerdo si hay un hermanito en escena pero sí que son buenos padres que están tratando de criar bien a su hijo que se llama Kevin y lo que se ve es que y esto existe no es una película de terror aunque si hay algo que me dé terror en el cine es el psicópata se ve como es un niño con características psicopáticas o sea se trae eso se trae eso por eso todavía no se sabe cómo cambiar eso y por eso a veces es ineducable hay una cualidad que es la ausencia de compasión la ausencia de compasión es la ausencia de empatía de ponerse en el lugar del otro de darse cuenta de que está dañando y eso puede ser maltratar a los animales por ejemplo romper ¿se puede considerar eso una cualidad? sería un conjunto de cualidades y la verdad no tengo más que esa información porque no me he dedicado a niños por eso nunca tomo una columna sobre niños o rara vez no sobre temas psicopatológicos pero debe haber material y estudiosos de los niños psicópatas si quieren niños con cualidades psicopáticas y esto de la capacidad de manipular manipular el gran del chico o sea que el chiquito lo dejamos ahí por ahora a Kevin si tienen ganas miren esa película pero es realmente perturbadora manipular significa manipulite las manos limpias un psicópata puede hacer que el otro se suicide un psicópata entrenado puede hacer que suceda cualquier cosa si está entrenado es un psicópata que es como un profesional de algo sabe cómo hacerlo y manipulite es lograr que el otro se suicide vino a mi memoria ya dos veces ir con la querida Ana Momo al yo era muy jovencita al cine Numancia que ya no existe haz ver una película de aquellos años que se llamó Escalera Caracol en Escalera Caracol lo que sucede es que hay una mujer a la que se le quiere volver loca porque trae conveniencia que esa persona se crea que ha perdido el criterio de realidad la película está filmada inclusive sin ninguna claridad como la que tenemos aquí es toda gris después leí la crítica sobre eso y va generando tensión angustia porque lo que está sucediendo es que eso que le pasa a esa mujer que está perfectamente lúcida es algo que de alguna manera no sucedió en la crianza no sucede culturalmente no sucede culturalmente porque el mundo mediático está cargado de psicópatas los psicópatas son con frecuencia figuras públicas porque hay un amor al poder entonces creo que también Raúl como sea ha sido escuchando en estos tiempos esta palabra psicopatear comunicación psicopática hay algo que es importante en esto de pegarle con el guante blanco al otro ¿no? que es que el psicópata socialmente es admirable es encantador hay una pseudoempatía hay una pseudo simpatía porque está la capacidad de decir lo que el otro quiere escuchar no importa que uno sepa que está mintiendo me duele tanto que no lo tolero entonces la la agresión que uno con la que uno se defendería defendería vuelve contra sí mismo es decir que uno justifica al otro y vuelve a creer en el otro y eso es muy doloroso porque si hay algo que hay dos cosas que uno no debía perder nunca que es su criterio de realidad y poder decir ah caramba esto me está pasando una vez que uno toma lo segundo las dos cosas el criterio de realidad y lo segundo que uno no debe negociar que es la dignidad yo no soy digna de ese trato uno puede empezar a ver todos estos puntos y más porque esto es nada más que una columna de radio con el tiempo limitado pero uno empieza a verlo y uno empieza a impedir que el otro nos trate como en el fondo nos estábamos tratando a nosotros mismos es decir que el psicópata nos hace lo que creemos que merecemos en el fondo y tiene una doble faz para afuera es encantador para adentro es el infierno es el infierno que nunca va a cambiar no hay posibilidad de cambio porque está encantado con ser como es y no hay noción de enfermedad se puede llamar una enfermedad la psicopatía ni siquiera hay acuerdo en eso está en el manual de trastornos mentales como trastorno de personalidad narcisista o sea que podría decirse que es una que es una enfermedad pero no lo parece porque no lo padece lo padecemos los demás y lo padecemos en tanto te des cuenta de que está siendo enroscada la víbora desde este lugar y que hay una profunda perturbación en la cognición la cognición es la capacidad de discernir hemos hablado alguna vez de los líderes de sectas los líderes de sectas suelen suelen no tienen características psicopáticas y tienen su séquito allí en ese señorío tienen su séquito allí de seguidores y entre esos seguidores darían la vida pero además la dan dan la vida por su líder como en la masacre de Guyana la secta del clan Mason o sea que la propuesta es nos suicidamos colectivamente como los niños no lo van a hacer matemos a nuestros hijos nos entregamos a la mente superior que va a venir a buscarnos cuando muramos y es un privilegio es un honor en una de las sectas me parece que era el clan Mason se castraba a los varones y quedó sobreviviente un par de personas y uno de esos varones yo vi una entrevista y sentía mucha vergüenza pero ¿sabés de qué Rosita? de no haberse castrado y de no haber muerto con los demás o sea ni aun viendo lo que sucedió ni lo que estaba sucediendo esa persona podía recuperar su criterio de realidad porque es un estado de hipnosis profunda donde y haciendo así la realidad despabila entonces estamos hablando sí de algo muy grave de algo muy grave que va destruyendo la vida individual la vida colectiva y una familia si esto está sucediendo en la familia los chicos que son víctimas de padres psicopáticos van a sufrir muchísimo y ellos sí son recuperables ellos sí son recuperables si hay ancestros detrás es posible Rosita es posible pero lo que tenemos que saber es que no vas a poder cambiar al otro Raúl o sea que si el otro tiene manejo de este orden puede darse cuenta retroceder pedir perdón para pedir perdón sincero hay que sufrir mucho voy a decir algo que nunca dije tomo el trago y con esto redondeo agua en este momento estoy dando mi parte en el curso de acompañar en el buen morir y es un tema de estudio cotidiano para mí lo que hoy se sabe de las personas que que mueren y más que nunca hay reanimados por maniobras de RCP por desfibriladores por cosas que se pueden hacer para que una persona vuelva pero también hay retornos espontáneos hay muchos fenómenos que se dan en ese momento en que la persona tiene una experiencia cercana a la muerte uno de esos que se puede traer de allá y nos pueden contar qué pasa después de morirte es que uno tiene una revisión de vida esto se conoce que la vida pasa frente nuestro pero lo que no se conocía es este detalle la vida pasa adelante nuestro de un modo holográfico se dice conocemos lo que es tridimensional en este momento aquí estoy en el estudio y percibo tridimensionalmente y usted es vuestro entorno es como si fuera algo tetradimensionalmente difícil de poner en palabras todo está a la vez sucediendo pero lo que nunca comenté es que la vida pasa delante nuestro y la vivimos con noción de sí y vivimos lo que hicimos vivir a otros en primera persona es decir que si vos fuiste buena gente y el otro experimenta gratitud y belleza vas a vivir eso y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta de que había sido buena gente la significación la implicancia que tuvo el buen gesto que tuviste para con el otro y vas a ver qué le pasó al otro con su vida pero si el infierno existe está ahí se imaginan a un dictador a Hitler qué sé yo cualquiera viviendo uno por uno en carne propia hasta el psicópata todos los daños que hizo viviendo en primera persona entonces cuando decimos todo vuelve el tipo se murió lleno de plata encantado de ser uno mismo así como era y nada le fue mejor a él que a mí la película no termina cuando la persona se muere después no sé el karma pero es muy lejos para mí el karma pero saber esto ha hecho que personas y es lo único que ha podido hasta donde yo conozco cambiar la actitud de personas con rasgos psicopáticos fuertes no sea un psicópata premium un psicópata demasiado completo pero personas que han sido personas que hacen mucho daño cuando vuelven vuelven atormentados atormentados por el daño que hicieron y procurando enmendar ese daño hecho lo cual no siempre es recibido del otro lado porque sabemos que es una yarará y eso es parte de lo que esa persona tiene para vivir que la buena gente no lo quiera tener cerca así que Rosita Raúl qué tema señoras y señores Rosita redondeas vos como siempre por favor me da la impresión que uno si se da cuenta se puede discernir la situación de que está siendo psicopateado tiene la oportunidad de tomar como decía Sam en alguna oportunidad la carterita y a la calle ¿no? sí carterita y a la calle por lo menos tenemos una posibilidad sí ya saberlo es importante no es raro tener jefes si estamos hablando de puestos de poder no es raro tener jefes con características psicopáticas y cuando se padece eso he tenido pacientes y lo he vivido también solo que yo lo he vivido pensando que aquel psicópata que es otro por eso tengo un posgrado en el asunto contaba con mi absoluta lealtad y mi admiración y mi respeto y todo eso y todo lo que me dijera terminaba siendo que era por mi bien porque yo era jovencita y estaba aprendiendo era por mi bien lo hago por tu bien lo hago por tu bien oh my dog todavía tengo pesadilla con el fulano que ya debe estar en otro plano si no llegaste al otro plano te va a tocar lo siento te va a tocar así que la vida corrige no sé cómo funciona el karma pero la vida corrige pero nosotros podemos corregir y rectificar si tenemos a alguien en nuestra elección de personas darla de baja ahora me quedo una sola duda por favor para otra columna que pasa con quien acepta quizás sin darse cuenta o no miento no perdón que lo acepta y simplemente si digamos el accionar de esa persona que la psicopatea lo acepta como que fuera una cosa normal puede que esté en la misma condición si hayan encontrado dos psicópatas no hay un libro de alguien argentino no lo leí no lo puedo recomendar pero a lo mejor es interesante no recuerdo disculpe el autor se llama el psicópata y su víctima es decir que la palabra víctima no hay víctimas porque uno se pone te pones en víctima no no las víctimas existen no solo en las guerras para que entrar en ese tema no no solo en las guerras la víctima existe en este juego del psicópata del gato y el ratón entonces lo que vos mencionas y describís muy bien es nuestro peligro que es la naturalización la naturalización la naturalización da por normal eso y hasta lo alaba y hasta lo ve como yo veía aquel jefe lo admira y lo reconoce y le entrega su vida yo terminé teniendo que hacer una denuncia gravísima contra ese tipo y si lo derribé lo derribé lo tuve que derribar porque los demás no se daban cuenta ante quien estaban o sea que era una persona peligrosa y yo hoy veo que tuve mucha valentía en aquellos años jóvenes o sea esa persona peligrosa puede puede eso llevar a alguien a la muerte y naturalizar se va naturalizando de a poco se va naturalizando que el culto es este que se hace esto que se hace lo otro y con la promesa a veces del cielo eterno distintas promesas y ahí lo que sabe hacer el psicópata es prometer si lo hemos pescado con las manos en la masa te juro que no lo voy a hacer nunca más amor si encuentran por ahí la película el amor y la furia una película neozelandesa que tiene como 30 años tómense un antiácido y véanla también y hay un libro que también hay que ser guapo para leer que se llama el acoso moral de Mari Franz Irigoyen con H e Y Irigoyen si ponen el acoso moral fue un libro recontra bestseller hace muchos años el primero que planteó el tema de el psicópata y su víctima y como la persona vital altruista y entusiasta es la presa ideal para el psicópata no es la mosquita muerta la que no puede que gracia tiene cazar un ratón que está drogado adormecido semi muerto la gracia la tiene una rata fuerte te reduciré y serás la nada y te quedarás sola bueno perdón si es muy dramática la columna pero hace falta hablar de esto es una luz roja hablemos de Kevin es hablar de esto y bueno que cada uno se ponga su polaina donde le cuadre un abrazo muy grande si esto les duele es del único modo a veces cuando uno saca una espina duele y después viene el alivio de pisar fuerte hasta la próxima gracias por estar aquí somos 200 gracias gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel editor de sonido y Dante Rodríguez y que sube todo esto a las redes el resto de las columnas están en Youtube en Instagram y en Spotify ahí tienen para para entretenerse gracias Virginia hasta la próxima gracias ya lo subimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver